Y esto es tuyo. Esto es mío. Ay Dios mío. Esto es mío, estoy cuidándolo. Ay qué chulo. Cuidándolo para que sea de beneficio para todo el país, para toda la clase artística. Antonio Ochoa. Don Antonio Ochoa es un loco que convenció al gobierno que le vieran esta nave que era industrial para ir a hacer un estudio. Y en el 1964 hizo este estudio llamado Ochoa Recording Studios. Y aquí, Sani Davis Jr., Juan Miguelra, 440, Emilio Estefan, El Gran Congo, todo el mundo. Pero solamente los locos hacen cosas. Exactamente. Buenas. Estoy más sentado que bizcocho en mesa de cumpleaños. Porque vamos a presentar hoy un episodio con un sabor distinto al que estamos acostumbrados a presentarles. Cuando usted me ve aquí ya usted sabe que algo está cocinándose. Y es un episodio de En Grande con Grandes. Tengo una invitada hoy que me ha tomado casi dos años lograr esa entrevista. No porque no hayamos querido, sino pues las agendas son complicadas. Y queríamos hacerla justo con el lanzamiento de su libro. Antes de presentarla, antes de mostrarles cómo ha sido esa conversación que ha sido espectacular, quiero como siempre agradecerles a ustedes que son parte ya de nuestra familia. Recordarles que la suscripción es libre de costo. Y también agradecer a la buena gente del Centro de Medicina Regenerativa. Ellos son nuestros oficiadores. Ellos hacen posible que este episodio llegue a ustedes. Y también son responsables de la salud de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas. Si usted tiene cualquier condición que usted cree que no está siendo atendida como usted quisiera, que dé el resultado que usted desea, yo le propongo que usted llame al número de teléfono que está en pantalla y que se oriente con ellos. Son médicos que lo van a recibir, lo van a atender, lo van a evaluar y le van a hacer un diagnóstico y le van a proponer un tratamiento que va a ser no invasivo, que le va a sanar y que también va a estar muy amarrado a la medicina natural. Así que dicho todo eso, pónganse cómodos porque Buenas comienza ahora. Estoy en el estudio Antonio Luis Ochoa y cuando estamos ubicados en este espacio eso significa que esto es una sección de en grande con grandes. Tengo una mujer de invitada que había que meterla aquí porque en mi oficina no hubiera cabido. Había que ponerle un espacio grande para que pudiéramos nosotros cómodamente hablar de una vida espectacular. Una mujer que acaba de publicar sus memorias, memorias que me leí y que tengo marcadas a través de todo el libro de las cosas que me impactaron. Y ella cuando llegó aquí hoy me dice yo me siento que tú eres de mi familia, lo cual para mí es un súper honor. Y yo me siento igual porque la relación de ella con mis padres es una relación muy estrecha. aunque tiene sus memorias, a mí me gustaría escuchar de su verbo algunas de esas experiencias que han marcado su vida y que marcaron la vida de Puerto Rico y de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas. Y aunque cuando uno es servidor público por lo general uno se abraza con una ideología política. Quiero pensar que hoy vamos a hablar con la mujer, con la visionaria, con la servidora pública y sobre todo con la hija de Puerto Rico. Porque ella es boricua y donde quiera que se para, con ese estilo muy particular de ella, porque yo la encuentro súper coqueta. Ella, ella enalbora nuestra bandera. Y yo creo que eso es lo que para mí le da un encanto que a mí me encanta verla. Yo soy fanático de ella por su persona y por su energía. Y me refiero a la señora Sila María Calderón Serra. Pero también se le dice la gobernadora de Puerto Rico, porque es la primera que es nuestra gobernadora. Gracias por estar aquí. Gracias Francisco, es un honor y un placer tan grande volver a verte. Gracias. Sabes que conozco muy bien a tus padres, los quiero mucho. Así es. Tu abuela, Madame Zamora. Madame Zamora, que estaba en el condado, me vendía mis vestidos. Siempre he querido mucho a tu familia y la he admirado mucho. Y esas palabras que acabas de decir me han llegado al alma. Te las agradezco. Muchas gracias. Salen de mi corazón. Salen de mi corazón. Tengo muchas anécdotas. Quiero decir que desde que se concretizó esta entrevista, porque llevamos un par de unos cuantos meses cuadrando, desde que se estaban escribiendo las memorias, lo cual confirma que era cuestión de cuadrar agendas. No era que no se quería hacer, era cuestión de cuadrar agendas. Yo decía, ok, le digo tú, le digo usted, le digo Sila, le digo, yo sé que no le puedo decir doña Sila, pues no me va a dejar. Le digo gobernadora, entonces tengo un enredo. Me dice Sila. Ya. Y tú. Ok, perfecto. Pues gracias. Gracias. Tengo, tengo varias historias contigo y quiero sacarlas del medio porque no pretendo que te acuerdes, pero te las quiero contar para que veas cómo me marcaste. Acababas de ganar la alcaldía de San Juan y yo estaba produciendo un proyecto que se llama Autógrafo, que es un proyecto para mí el más importante de mi carrera. Y en esa producción yo estaba haciendo la historia de doña Felisa Rincón de Gautier. Y entonces yo necesito entrevistarla, necesito entrevistarla porque ella es la primera alcaldesa después de Felisa, necesito entrevistarla. Y, pues en efecto me dio la entrevista, entrevistamos allí en la alcaldía. Entonces hubo un evento de la Fundación Felisa Rincón de Gautier donde se presentó este video. Y tú eras alcaldesa y estabas sentada en una mesa, súper, en el mismo medio del salón para ver este video. Y vimos el video de Fela. Entonces, cuando se acaba el video, tú me haces así. Entonces, ese es un dedo poderoso. Cuando ella hace así, tú te callas y tú te acercas. Estoy asustada. No, fue hermoso. Primero, lo primero que me dijiste fue, gracias por ponerme bonita. Esas fueron las primeras palabras. Y lo segundo que me dijiste, y esto fue lo que me tocó mi corazón, me dijiste, tú eres la perfecta combinación de tus padres. Porque tienes el carácter de Paquito y la sensibilidad a la Rosa. Eso es así. Estoy diciéndolo textual. Y esto tiene que haber sido hace más de 20 años más. Y a mí eso me tocó tanto. Qué bueno, qué bueno que te dije eso. Sí. Y qué bueno que te llegó al alma porque mis palabras venían de mi corazón. Doce. Conozco a tu familia. Vienes de una estirpe extraordinaria. Y ahora que conozco que eres ciudadano español, igual que yo, por nuestros abuelos. Exactamente. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Gracias por entrevistarme. Vamos a hablar de Sila María Calderón y yo voy a robarme un par de minutos antes de entrar para que me hables de Madame Zamora. Porque yo realmente no me acuerdo mucho de mi abuela. Pero si ella te vendía ropa, ¿cómo era su personalidad? No, Madame Zamora era única. O sea, era... Es difícil describirla en relación a la persona común, corriente. Claro. Porque ella era única. O sea, tenía el pelo en un moño. Era de estatura mediana. Más bien llena. Chubby. Sí. Pero tenía un gusto exquisito. Y ella estaba en el condado. Sí. Y mi mamá me llevaba. Y ya cuando yo era una adolescente, ¿verdad? Y más jovencita. Y ella me vendía la ropa, una ropa preciosa, que yo usaba encantada. Si alguna de esas ropas era un poquito atrevida, que nunca lo fue, pero asumo que esta anécdota no tiene que ver con tu mamá. Mi papá le decía a mi mamá, dile a tu hija, porque no sé, ya yo no era hija de él, que se quite ese traje y no se lo vuelva a poner. Pero, hablando de tu abuela, era una experta en el buen gusto. Tenía una delicadez especial. Tenía una manera de mirar a uno. Una manera de tratar de llegar al alma de uno, entender a uno, para poder vestir a uno. Qué bien. Yo era muy joven, pero me acuerdo muy bien. Pues, agradezco mucho esas palabras, porque yo realmente la conozco, la conocí, ella murió, yo era muy niño, pero tanta gente me habla de Madonza Mora. No, no, sí. Que era un personaje. Era un personaje, pues, es icónico. Un personaje puertorriqueño icónico, y que contribuyó mucho a la economía de Puerto Rico y al comercio. Sí, sí, sí. Entonces, mi padre, porque sé que sientes un cariño eterno, Paquito. Háblame de papi. ¿Te acuerdas cuando lo conociste? ¿Ustedes bailaron juntos? ¿Cómo es la cosa? Porque papi bailó con todo el mundo. Sí. Bueno, si bailó con todo el mundo, bailó conmigo también. El problema era que a mí no me dejaban ir a bailes. Ya. Porque mi papá decidió que durante la semana de clases no se podía ir a bailes. Ya. Aunque fuera weekend. Ya. También decidió, los veranos no podía porque íbamos de viaje. Exacto. Entonces, ¿qué quedaba? En, bueno, la vacación de Pascua, que nos íbamos de viaje también. Así que quedaban unos bailes en el casino de Puerto Rico, que ahí veía a tu padre. Claro. Muy guapo él, alto. Flaco. Flaco, pero gran bailarín. Sí. Este, y todas las muchachas estaban locas con él. Sí, definitivamente. Todas me hacen este cuento. Sí. Bueno, vamos entonces a hablar de su señoría. Cuando, quiero decir que yo no sé cuándo fue la última vez que yo me he leído un libro así de, de tanta página. De bebé. Y me lo he disfrutado tanto. Ay, qué bueno. Porque, es que, es que yo me siento que estoy en una conversación contigo. Yo no me siento que estoy leyendo un libro. Yo me siento que tú me estás hablando al oído. Pero, inclusive, a mí me parece que esto se debería convertir en un audiobook, porque es que escuchar tu voz. Me lo han dicho, me lo han dicho. Contando estas anécdotas y estas historias, es fantástico. Quiero comenzar un poquito hablando de ese nacimiento, porque cuando yo leí esto, yo me quedé en una pieza. Yo decía, ¿cómo es posible? Entonces, me gustaría que lo contaras tú. ¿Cuando yo nací? Sí, y lo que pasó. Bueno, voy a contar lo que me contaron, ¿no? Claro, claro. Yo fui primera hija del matrimonio de César Calderón y Sila Serra, Sila Apolonia Serra. Ella descendiente, o sea, su padre era español, era terrateniente en Ayuya y Utuado, y Siales, mejor dicho. Y mi padre, que era hijo del primer industrial de Río Piedra, que tenía una fábrica de hielo donde estaba ahora mi fundación. ¿En el mismo espacio? Sí, yo, nosotros heredamos esos espacios, donde estaba la casona de ellos y donde estaba la fábrica de él, y estaba una casa de apartamentos. Yo creo que fue el primer hombre de negocios que hizo una casa de apartamentos grandísima, que era un apartamento por piso. Y entonces, pues ellos, mi papá se enamoró de mi mamá, de vista, de verla. De amor a primera vista. Sí, absolutamente preciosa. Lo dice el libro, ya lo leíste. Y las fotos lo dicen también. Y entonces, pues parece que el parto no era fácil. Yo no venía en la posición correcta. El doctor tuvo que usar forceps. Todavía tengo las marcas en la cabeza, en el cerebro. Aún así puedo pensar yo. A pesar de eso. A pesar de los rotos que me hizo en el cerebro. Y entonces, pues nací muerta. Y el doctor me daba palmadas y me daba palmadas y no lloraba. Y no lloraba y no lloraba. Y mi mamá estaba muy enferma. Porque ella había tenido una condición cuyo nombre ahora no recuerdo. Y entonces, el doctor me bautizó. Y me puso en una mesa al lado, muerta. Pero esa mesa era de mármol. Y el mármol tiende a ser muy frío. Y el contacto del cuerpecito mío con el mármol, ahí fue que grité con toda la fuerza que pude. Y claro, el doctor quedó consternado, no consternado, asombrado. Sí, claro. Pero mi mamá quedó fascinada. Claro. Y así fue yo, nací. En medio de un apagón en la Segunda Guerra Mundial. O sea, con linterna y velas en el Hospital Pavia. Yo, honestamente, no. Porque es que el libro empieza con esto. Cuando yo me encuentro con el título y dije, ¿qué? Esto realmente no me lo esperaba para nada. Hay otro pequeño detalle. A ver. En el cuarto del hospital, mi abuela, la esposa del español, o sea, su madre, y mi mamá se quedaron mirando porque era bien, bien fea. Yo lo tengo puesto aquí. Entonces. Eso lo he puesto aquí. Mi abuela finalmente le dice a mi mamá, no te preocupes, Día, que ya cambia. A mí me pareció espectacular eso porque, ¿sabes qué? Es interesante porque yo no te identifico como una mujer fea para nada. Te identifico como una mujer guapísima. Entonces, qué interesante, ¿no? Que cuando uno es bebito, ¿verdad? Es que uno cambia. Entonces, hay una anécdota buenísima aquí tuya que dice que tú querías ser luchador. O sea, tú luchabas, o sea, participabas de la lucha libre con tu hermano. Pero yo no quería ser luchador. No, no, yo sé, yo sé, pero ¿cómo que te entretenía? Bueno, mi papá me enseñó a boxear. Pero imagínate. Porque yo soy la primera hija, ¿no? Claro. Pero claro, soy mujer. Y creo que muy femenina. Estoy clarísimo. Mi hermano varón es el segundo y luego viene mi hermana Tere. Pero la relación entre mi papá y yo fue muy especial. Así que mi papá me puso, cuando mi hermano llegó a los siete años, decidió que él tenía que boxear. ¿El hermano? ¿Y quién iba a ser la contrincante? La chata, la exacto. Bueno, me compró unos guantes rojos que pesan mucho. ¿Tú te has puesto guantes de boxeo? Una vez, horrible. Pesan muchísimo. Horrible, sí. Entonces me enseñó a tirar con la izquierda, a defenderme con la izquierda y tirar con la derecha. Y todavía lo estoy haciendo. Estoy convencido de eso. Y aquí dice que al principio tenías una ambición de ser pintora. Ah, sí. O de ser diplomática. Sí. Pero creo que tu maestra te dijo una ambulada. Una maestra rusa se llama Mistolov. Me dijo, usted no tiene talento ninguno. Por lo menos para la pintura. Para la pintura. Y entonces pues ahí, y entonces lo de diplomática pues. La diplomática creo que lo llevas en la sangre. Bueno, pero yo quería decir diplomática como internacional. Tú sabes. Claro, como embajadora. Embajadora Francia, una cosa de esas. Otra cosa que me parece que el libro tiene, que es fantástico, son las fotografías. Hay una, yo estoy seguro que estas fotografías tuvieron que haber sido trabajadas para que se vieran mejores. Pero está lleno de imágenes hermosas. Y entonces, claro, hay fotos muy viejas, pero entonces uno puede ver el linaje, ¿no? Y eso me encanta porque me ayuda un poco a visualizar o a entender de dónde viene, de dónde sale la sangre, por qué eres como eres. Entonces sigo buscando aquí mis notas. Aquí dice, sí, esto me, es la página 68 por si usted cuando compre el libro lo busca. O sea, hablas de cuando muere tu papá. Sí. Que tiene que, inclusive dices que es un tema que no hablas mucho de eso y que posiblemente es de las primeras veces que lo escribes. Y eso te marca indudablemente para el resto de tu vida. Me marcó, no para el resto de mi vida, porque mi papá me enseñó a ser muy resiliente. Mi papá se quitó la vida a los 54 años. Era un hombre extremadamente exitoso, económicamente hablando. Un hombre extrovertido, un hombre brillante, leído. Socialmente era un encanto porque tenía una conversación, bueno, era brillante. Así que hombres y mujeres, él los atraía y era un gran conversador. Para mí fue un maestro, fue el maestro de mi vida. Y el que me enseñó la definición del éxito, el que me enseñó la definición del liderato, el que me enseñó la definición de la sensibilidad. Yo me acuerdo que yo tenía como ocho años, más o menos, cuando me llevó al asilo de ciegos. Con mi hermano, que estaba en la San Jorge. Tú no lo puedes acordar, pero tu papá sí. Donde está ahora una cosa de la iglesia católica, en la esquina de la San Jorge. Ok. Ok, ahí era el asilo de ciegos. Pero no es la iglesia de San Jorge. No, no, no. Ok, ya. Es la sacristía, o yo no sé cómo se llama eso. Ah, sí, sí, sé cuál es. No es la sacristía, pero tiene otro nombre. Sí, sí. Pues ahí estaba el asilo de niños ciegos y niñas ciegas. Wow. Y papi nos llevó a mi hermano y a mí, pequeños, digo, niños, ocho, nueve años, para que viéramos cómo vivían niños que no tenían las oportunidades como nosotros. Wow. Papi era muy sensible, aparte de que era un puertorriqueño orgulloso de su puertorriqueñidad, que no había nadie que le tocara a Puerto Rico. Era fuerte, de carácter. Entonces, pues, lo vi dándole varias tundas a puñetazos limpios, como en los tiempos de antes, a personas, inclusive en París, en un hotel, que parece que yo di una vuelta, era el Hotel Ritz en París, y tenía unas vidrieras muy bonitas. Yo di una vuelta con mis hermanos y salió un mozo, me oyó hablando español, y empezó a piropiarme. Nos fuimos para arriba, y mi papá se dio cuenta inmediatamente que había pasado algo. Y me dijo, vamos a comer, vístete para comer, porque vamos a bajar. Yo le dije, ay, papi, yo no voy a bajar. Vamos a bajar. Oh, wow. Entonces, yo me vestí para comer, también bajamos y me dice, camina por ahí, que mucho sabía. Al minuto apareció el mozo, español. Y mi papá me dijo, vete para arriba. Pero yo miré para atrás, y lo vi cuando lo cogió por el cuello, lo levantó contra una pared. Es una serie de improperios en español. Claro. No lo mató de milagro. Claro. Y ese carácter, obviamente, te quería preguntar, ¿qué heredas de tu papá y qué heredas de tu mamá? Bueno, con mi papá yo siempre me sentí protegida. De mi mamá, yo creo que heredo la sensibilidad. Heredo, heredo, ella era mucho mejor que yo. O sea, yo nunca llegaré al nivel de mi madre. Mi madre era una mujer extraordinaria, sacrificada, hacendosa, una cocinera extraordinaria, no importa cuántas ayudantes tuviera en la casa. Era jardinera. Lo que yo heredé de ella y el recuerdo mío de ella es su bondad, su ternura, su... No sé si yo soy así. Yo soy más como mi padre. Bueno, eres de carácter más fuerte. Sí. Pero la sensibilidad me queda clarísimo. Yo espero. De lo contrario, no estaría la fundación donde está y no estarían haciendo la cantidad de cosas que se hacen que la gente ni se entera. Los pequeños milagros que yo quiero pensar que son los que... Son muchos. Que llegan a tu corazón. Son muchos milagros. Sí. Que son pequeñitos. Sí. Cuando lo miramos en el contexto de la isla, pero son... Salvan vidas. Y las cambian. Exactamente. Las transforman para salvarlas. Y eso te da paz. Me da mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha paz. Yo quisiera tener, ya yo tengo edad, yo quisiera tener otra vida para empezar otra vez y hacer más cosas. O mirar para atrás y arrancar... Sí, y volver a empezar, sí. Qué fantástico. Porque es que hay tanta necesidad en Puerto Rico, Francisco. Es tanta la necesidad, es tanta la pobreza que hay en Puerto Rico. Y no nos damos cuenta porque la pobreza en Puerto Rico no se ve. Está detrás de las matas, de los matorrales. Sí. Detrás de, cuando tú vas por el Expreso hacia Ponce, tú no ves la pobreza. Sin embargo, Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo, según las últimas estadísticas del Banco Mundial. El primero más desigual es Namibia, el segundo más desigual es Suráfrica y el tercero más desigual es Puerto Rico, la isla de Puerto Rico. La diferencia entre los que tienen y los que no tienen es abismal y no nos damos cuenta. Entonces, ¿a quién le toca trabajar con ellos aparte del gobierno? ¿A quién le toca? ¿A nosotros? A nosotros que los hemos recibido todos, educación, modales, viajes. Y yo, llegó un momento en mi vida que me di cuenta que yo me tenía que dedicar a esto. Es como un poco, digo, yo no soy religioso en este momento en el sentido tradicional de la palabra, pero me acuerdo siempre un pasaje de la Biblia, que Dios le dice a Caín, o Caín le dice a Dios, ¿soy yo acaso el cuidador de mi hermano? Y la contestación es sí, el guardián de mi hermano. La contestación es sí, lo somos. Eso es así. Sí, lo somos, porque Dios nos ha dado mucho. Y yo espero que a través de esta entrevista, la gente que lo vean, tomen un momento para pensar cuántas personas tienen toldos azules todavía, cuántas personas en Puerto Rico padecen de hambre, cuántas personas y viejitos hay tirados en casas, solos. ¿Qué podemos hacer nosotros, aunque sea, si son muchos pocos, se hace una cosa grande. Así es. Pero no podemos vivir alejados de esa realidad, que nuestro país es un país pobre, porque lo que se ve en los periódicos y lo que anuncian los políticos es otra cosa. Aparte de que se va la luz, que es un problema serio, pero más serio era cuando esta gente está tratando de arreglar el problema, y en el proceso se está yendo la luz. Pero hay otros problemas, hay gente que no tiene luz ni ha tenido luz nunca. Hay gente que no tiene agua ni ha tenido agua nunca. Hay gente que no saben qué van a comer al otro día. Y eso es aquí en Puerto Rico. Somos el tercer país más desigual del mundo, y esas estadísticas salieron el año pasado por el Banco Mundial. Claro, de eso no se habla. Pero yo quiero que los que me escuchen lo sepan. Hemos recibido tanto educación, buenos padres, cierta holgura económica. ¿Esa es una buena palabra? ¿Holgura? Pues no lo sé, pero suena bien bonita. Suena tan bonita que yo la voy a... Holgadez, como se sea. Sí, sí. Pues tenemos tanto... Cuando yo me acuesto por las noches y miro la lámpara, a mí me encantan las lámparas de cristal, y miro la lámpara sobre mí, antes de dormirme, sobre mi cama, y pienso en las personas que no tienen techo, yo me pregunto, ¿por qué yo sí y ellos no? ¿Por qué yo no nací en, qué sé yo, en Ucrania ahora mismo, en Gaza? ¿Qué he hecho yo para ganarme el destino que he tenido? Pues yo tengo que devolverle a Dios, a mi patria, porque yo soy muy puertorriqueña, déjame decirte. Es clarísimo eso. Puertorriqueña, de arriba, abajo, y de izquierda, derecha. Y mi idioma es el español. Muy clarísimo. Y ahora encima de eso soy ciudadana española. Vamos, vamos, mi niña. Pues vamos. Hombre, jolíme. Sí. Hacia adelante. Hacia adelante. Siempre. Sabes que ese discurso o ese testimonio que acabas de dar sobre la desigualdad. Ay, parece un discurso. No, 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 por eso me corregí, porque no fue un discurso, fue un testimonio. No es hasta que lo mencionas que crea conciencia, por lo menos para mí. No se conoce. No. Porque no se ve la pobreza. No. Y no se sabe que tenemos una cantidad de gente pobre, pero que es una cosa terrible. Y tengo que decir que no es la primera vez que te escucho decirlo. Yo creo que tú lo estás diciendo desde que yo recuerdo. Bueno, porque tú eres muy joven. Yo lo descubrí cuando puse un pie en cantera por primera vez. Yo era secretaria de la gobernación. Yo tenía una abstracción de la pobreza. Había vivido siempre la abundancia. Estaba muy ocupada en mi puesto porque el secretario de la gobernación, yo no sé cómo es ahora, pero yo corrí y supervisaba el gobierno completo. Un full-time job. Un full-time job. Todo lo que llegaba al gobernador pasaba a través de mis manos. Yo tenía como 13 o 14 ayudantes que a su vez tenían en su oficina con su secretaria, etc. Y después de Hugo, pues, por una carta, por una compañera mía del Colegio de las Madres, me dijo, en el periódico hay una reseña de unas expresiones de una persona que fue maestra nuestra en el Colegio del Sagrado Corazón. Era la madre de Pérez Calderón, ninguna familia. Yo no tengo familia porque mi padre era hijo único y mi madre se murieron los dos hermanos. Yo no sé lo que es tener un tío, ni una tía, ni un primo, ni una prima. No tengo nada. Oh, wow. Sí, tengo mis tres hijos y mis siete nietos, perdón. Me equivoqué. Sí, porque siete hijos, caramba. Sí, fue un poco difícil. Sí, Paco y Anasosa tuvieron seis, pero vamos. Yo tuve tres hijos y el tercero entró mi esposo, el padre de mis hijos, por la puerta de la cama del hospital, en mi habitación. Y yo le dije, se terminaron los hijos. Eso mismo lo dijo la mami. Con mucho que grité, porque grité, grité, porque fue en inglés, fue un parto en inglés. ¿Cómo que fue un parto en inglés? Pues porque estaba en Estados Unidos, Nueva York, y vivía allá. Y entonces todo fue en inglés. Y entonces, pues, no es lo mismo. No. Tú sabes. Digo, el grito es igual, pero vamos, no es mi idioma. No, no, pero yo gritaba, pensaba que no me entendían. Y entonces, pues, cambié por I'm dying, I'm dying. I'm dying. Mi madre tuvo seis y papi quería doce. Ay, Dios mío, santísimo. Y mami le dijo cuando nació Jorge, Paco, los otros seis, te vas a tener que buscar a otra que te los para, porque esta que está aquí no para más. No, pero muchachos, seis, muchísimos. Tú tienes cinco hermanos. Tengo cuatro hermanas y un hermano. Ay, qué lindo. Somos seis. Qué bello, qué belleza. Sí, sí, sí. Ya con nosotros, ya el pari está formado con nosotros nada más. Pues yo, gracias a Dios, tengo tres hijos. Claro. Y ahora siete nietos. Fantástico. Todos brillantes. Imagínate. Todos graduados por graduarse de universidad. Ahora, ahora que hablas de hijos, hay una línea aquí que me encantó, la voy a buscar, que es que cuando, ah, de contra, aquí está. Esto está buenísimo. Esto, estoy leyendo textual, es algo que tú le dices a tus hijos cuando van a la escuela. Así. Si tienes A's, vas a ser muy feliz. Si tienes F's, vas a ser bien malo. Lo peor es tener C, porque eso significa mediocre. ¿Qué? ¿Y eso de dónde sale? En mi cabeza. O sea, es que yo me siento así. Sí. Sí, o lo haces bien, o no haces nada, pero a media. O lo haces extraordinariamente bien, que es como lo tienes que hacer. Exactamente. O te cuelgas total. Exacto. Pero una C es una nota indecente. Lo es. Entonces, hay otra línea que es, no, hay una línea que le dices a tus hijos, mira, ya yo estudié. Ah, sí. Ay, aquí será que tú me la repitieras, porque está genial. Yo te la repito. Más o menos como me acuerdo. Sí, 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 no tiene que ser exacto. Porque era cuando empezaron en la escuela, ellos le llaman el discurso de primer grado. El discurso de primer grado, correctamente. Ellos se acuerdan todavía. Yo lo sentaba acá, uno le dice, ya yo estudié geografía, matemática, historia, archipiélagos, todas esas cosas, geografía, todas esas cosas. Yo no voy a volver a estudiar contigo. Tú vas a estudiar tú. Esto fue antes de la A, B, la A, la C, la F. Yo te voy a ayudar con los proyectos. ¿Te acuerdas de los proyectos que ves que salí corriendo a la farmacia a comprar cartulina y cuantas cosas hay? Yo te voy a ayudar con los proyectos. Yo te voy a hacer las preguntas para los exámenes. Pero yo no voy a estudiar contigo. Tú estudias solo. Y ahí es que le digo lo de la A y la F. Y por ahí salieron brillantes los tres. Sí, qué fantástico. Y definitivamente los reconozco como una sabiduría. Porque sin lugar a dudas lo tienen. Porque hay que estudiar con los niños. Yo no entiendo eso. Sí, no. Esto es un castigo ahora. Sí. Es un castigo porque los pobres padres... Y volver otra vez con lo mismo que ya uno sabe. Sí. Que estudien ellos. Clarísimo, clarísimo. En el caso tuyo fuiste secretaria de la Gobernación, alcaldesa de San Juan y gobernadora de Puerto Rico. Yo creo que lo que te faltaría sería ser presidenta del Tribunal Supremo, pero no eres abogada. No soy abogada. No podría hacerlo. Pero lo que quiero decir con esto es que has tenido probablemente los tres puestos muy importantes del país. Fui secretaria de Estado también. Por eso, secretaria de Estado. Ah, perdón. Secretaria de la Gobernación, secretaria de Estado, alcaldesa y gobernadora. Y eso, a jugar por las imágenes que vemos en el libro, te dio la oportunidad de conocer y ver a muchísima gente de categoría mundial, reyes, reinas. Entonces, tengo unos cuantos nombres aquí que me gustaría... Alguna línea de lo que recuerdas de tu experiencia. Yo recuerdo cuando vinieron los reyes de España a Puerto Rico, porque ellos fueron... Los primeros reyes. Sí, Juan Carlos y Sofía. Perdón un momentito. Sí. Ningún problema. Y ahí hay agüita. Esa agüita es fresca de hoy. Gracias. Sacadita para estar al tiempo. Para que por lo menos... Entonces, hay fotos con el rey de España. Hay fotos con la reina de Jordania. Hay fotos con Sister Isolina. ¿Cómo fue esa oportunidad de exponerte a tanta gente maravillosa y mundial? Porque aprendí tanto de ellos. Aprendí muchos de ellos. Estamos levantándonos de una... Me estoy levantando de una enfermedad. ¿De una enfermedad? No lo sabes. Y gracias a Dios que se levantó y se sentó y está aquí sentada y está muy bien puesta. Por tuve a punto de no venir, pero ya estoy bien, ya el doctor me dio de alta. Eso es bien importante. Y estoy vacunada contra todo. ¿Quieres un clínex? No. Ok. Pues estamos bien. Estamos ahí. Las asistencias están pendientes. Pues mira, me encantó. Sobre todo hay alguien que no ha mencionado que es un español escritor. Que no me acuerdo ahora el nombre. Se me fue. Bueno, hay unos cuantos aquí. Vamos a ver. Y los tengo identificados. Pero creo... Vamos a ver si estás hablando de... Es a mano derecha. Sí. Es a mano derecha. Ok, pues vamos a mirar. Vamos a ver. Estoy riéndome con él. No, pues están las... Estamos hablando y riéndonos. Porque tengo las fotos del rey de España. Sí, pero fue después. Fue después. Ok. Eso es lo bueno. Que ella tiene la mente on point. No se le escapa una. Este, yo pensaba que era... No es este Samaranch. No. Ok. Se nos ha escrito. Por eso digo. Después, en la próxima. Vamos a ver. Entonces esta... ¿Quién tú dices? Julián Marías. Ah, Julián Marías. Porque... Yo aprendí mucho con Julián Marías. Y leí mucho de Julián Marías. Y Julián Marías... Algo yo siempre recuerdo. Él era genial. Y nos gozamos muchísimo la entrevista. Pero en el libro de él... Él habla de algo. Que es la ilusión. Sí, aquí está la foto. Sí. Precisamente. Estamos riendo realmente. Sí, se están riendo. Pero en el libro que yo había leído previamente. Antes no sabía que lo iba a ver en algún momento en mi vida. Claro. Pero él habla de ilusión. Ilusión es una palabra española. Ok. Porque en inglés, illusion es un espejismo. Es correcto. Ok. Es correcto. Y solamente la palabra ilusión significa este sueño de hacer algo. Esta alegría interna de que tú vas a poder encontrar algo, o dar algo, o conocer algo. Y qué pasa, la mayoría de los hombres, los pueblos latinos no usan la palabra ilusión. Se ha vuelto una palabra femenina. Es verdad. Pero en España los hombres la usan. Sí. La ilusión. Sí. Ilusión de tener un buen gobierno. Ilusión de que no haya corrupción. Ilusión de que... ¿Puedo seguir diciendo la ilusión en mía? Sí. Por favor. De que el ambiente sea bello. Que haya obras de arte. Que haya limpieza donde quiera. Que se arregle la autoridad de acueductos. Que las personas pudientes miren al lado y vean los que no tienen y les den la mano. No tiene que ser con dinero. Ayudarlos. Igual que los cursos que nosotros damos. A ser autosuficientes. A montar negocios. Porque esto no es para regalar dinero. Es para montar la gente en sus propios pies para que sean menos dependientes. Enseñarlos a pescar. Enseñarlos a pescar. No darles el pescado. Entonces, esa palabra ilusión que es de Julián Marí. Digo, la palabra ilusión es española. Está en el libro. Que por cierto, están poniendo un montón de vocablos puertorriqueños extrañísimos. En la Real Academia Española. Pero tiene una categoría que se llama... Ay, gracias a Dios porque eran extraños. No me gustaron. Es una categoría que son palabras del libro de los puertorriqueños. Tiene un nombrecito. De todas maneras, la Real Academia Española últimamente eliminó un montón de acentos. Sí. Entonces, a mí me encantan los acentos. Porque yo fui criada por monja. Yo por cura. Me encanta. Tú por curas. Sí. Me encantan los acentos. ¿Qué pasa? Yo escribo mis memorias y las escribo a mano. Porque yo no domino la computadora. ¿Qué? Yo soy de otro tiempo. Claro. Yo domino mi teléfono. Me han comprado en mi oficina dos grandes, una para mi casa y otra yo no la uso. Entonces, me tomó dos años escribir el libro. Pero fue a mano. A mano. Wow. Con una letra que no la entiende nadie excepto Grisel. Santa. Mi colaboradora de 38 años. A quien yo venero y a quien yo admiro mucho. Pues, escribí ese libro a mano. Pero lo hice con una ilusión. Ya. Y lo publico con una ilusión. Lo recibimos así. Y quiero que lo lean con ilusión. Yo voy para Ponce el lunes que viene. El martes que viene. El día 5 de diciembre. Ok. En la Pontificia. Ya. Va a haber una presentación del libro a las 10 y media de la mañana. Así que quiero que todos los habitantes de Ponce, todos los estudiantes de la Pontificia, los profesores estén allí. Igualmente, los ciudadanos de los pueblos aledaños. Claro. Que si Cuamo. Claro. Que si. Este Yauco. Yauco. Todo lo que está alrededor. Todo lo que está alrededor. La misma Guayama, seguro. Guayama. Que vayan. Porque va a ser temprano en la mañana. 10 y media. Una hora buena de llegar. En el anfiteatro de la Pontificia. Y para mí será un placer tan inmenso poderlos ver allí. Poder compartir con ustedes. Estoy encantada. Así es que los invito con todo mi corazón. Y si usted escucha o ve este podcast después que pasó esa fecha, sepa que el libro se puede comprar. Y se puede comprar ¿dónde? Además de la fundación. El libro se compra en las librerías de Puerto Rico. Ya. Pero particularmente llamando al 787-753-8310 en horas laborables. Se lo vendemos directamente. Si hay que dedicarlo, yo lo dedico. Aunque no suelo hacerlo, pero si me lo piden, lo hago. Porque yo voy por la segunda edición. Pronto voy a estar en la tercera. Si dedico todos esos libros. Perdemos el, ¿cómo se llama? El puño. Pero llamando a ese teléfono 787-753-8310 en horas laborables, usted consigue su libro. Y si quiere que se lo dedique, se lo dedico también. Y me encantaría. Y yendo a las librerías. Para la tercera edición, voy a hacer una versión en español y la otra en inglés. Ya. Porque eso será el año que viene. Ya. Porque se está acabando el año. Sí. Voy a ir a Estados Unidos a visitar todas las comunidades boricuas. Ay, qué espectáculo. En Chicago, en Nueva York, en Texas, en California. Y voy a llevar el libro en español y en inglés. Fantástico. Porque yo quiero que se sepa ya la historia de Puerto Rico, la historia de una mujer que se batió en un mundo de hombres y tuvo éxito en ese mundo. Y que nunca se vio como mujer, sino como ser humano. Creo que soy femenina, pero me siento igual entre hombres y mujeres. Así que ahora estoy en contra de la semana de la mujer. ¿Cómo es eso? Porque no hay una semana del hombre. Porque tiene que haber una semana de la mujer. Exactamente. Ok. ¿Por qué? 100% de acuerdo. Que absurdo es eso. Nosotros no somos niños. Ya está bien. Basta ya. Ya basta ya. Una cosa que le quiero mencionar a la gente de este libro es que sí, estas son sus memorias. Y también es una forma de conocer un Puerto Rico visto desde los ojos de la servidora pública. O sea, mientras ella estaba sentada en la silla de la alcaldía o en la silla de la gobernación. Entonces, es fascinante porque también es como un libro de historia contado por la protagonista que está en ese momento sentada en el jinete. La que está corriendo la campaña o la que está corriendo la labor. Es que miro las fotos de las campañas y yo me siento que tú lo disfrutabas muchísimo. Ah, sí, me encantaba la campaña. Porque siempre está muerta de la risa. Porque a mí me encantan la gente. Sí. Me encanta la gente. Yo besé, me abasé y me abracé y me besé con todo el mundo en Puerto Rico y nunca me dio nada. Y ahora me dio bronquitis. Entonces, cuando ganas la gobernación ocurre el 911. ¿Verdad? Siendo gobernadora. Y estabas en Nueva York. No, yo no estaba en Nueva York. ¿No estabas en Nueva York? No, yo estaba en Puerto Rico. Lo que estaba en Nueva York era mi grupo financiero. Eso era lo que estaba pasando. Estaba allí, estaba en el Chase Manhattan Bank, que estaba al lado de las Torres Gemelas. Ya. Y entonces, haciendo transacciones financieras. Claro, claro. Juan Agosto, el secretario de Juan Flores Galarza. Sí, el gabinete. El Bacosta. Y algunos ayudantes. Y les empieza, bueno, estuvieron que correr porque el edificio de al lado se cayó. Claro. Ellos empezaron a correr con la gente. Uno de ellos me contó que paró porque una mujer estaba desangrándose en brazos. Se quitó la corbata, le hizo un torniquete y siguió corriendo. Pero estos son historias que uno pensaría que son de película. Son de película. Fueron muy valientes. Llegaron a los hoteles. Uno de ellos me contó que llegó al hotel lleno de polvo. Y obviamente, inmediatamente, había perdido la cartera, inmediatamente le abrieron y bajó abajo y se compró unas payamas y se compró una bata. Claro, claro, claro. Y entonces, este, hay otros cuentos que no puedo decir aquí porque, pues por ejemplo, no había ropa interior de hombre. Ok. Pues muchos de ellos se compraban ropa interior de mujer. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro, por supuesto. Estaban cerradas las puertas. Horrible. Las tiendas estaban cerradas, pues se los pusieron. Con todo y encaje. Y cómo, cuando eres líder de un país y ocurre una situación como esta, ¿cómo se enfrenta a eso? Muy serio. Yo, me parece que científicamente. Lo más importante era, primero, cómo llevar ayuda allá. Y lo hice llamando a George Pataki, que era gobernador muy amigo mío. Lo quiero mucho a él y lo respeto mucho. Lo llamé. Y el grupo puertorriqueño fue el primer grupo que entró al sitio. A la zona cero, sí. Zona cero, que no era del Estado. Del Estado, ya. Fuimos los primeros en llegar. Wow. Hicimos una serie de transacciones. Compramos miles de pasajes para que el turismo no se, y se los regalamos a gente en Estados Unidos. Oh, wow. Para que el turismo no mermara. Claro. Traímos por avión depósitos para los bancos puertorriqueños. Hicimos una serie, tuvimos una serie de medidas que mantuvieron la economía a flote. Claro, esto no me lo invento todo yo. Claro. Ni son ideas mías, son ideas de las grandes personas que tenía trabajando alrededor mío. Claro, claro. Luego, con el tiempo, fui invitada por Pataki a hablar en Wall Street. Ya. Que, claro, eran los amigos de las personas, y les hablé, en inglés, obviamente. Pues, y al final les dije, ustedes los americanos se deben de abrazar más. Qué genial. Qué genial. Que yo creo que ese es un poco el mensaje que hay en este libro. Yo quería, antes de filosofar un poquito más de la vida, el libro tiene dos fotografías significativas. La portada, que es de niña, y la parte de atrás, que es el óleo que hay en Fortaleza. Oficial. Oficial. Que, claro, cuando uno va a este salón, indudablemente, este es el óleo más exquisito de todo. Ay, pero que, obviamente, tú eres amigo mío. No, bueno, yo soy amigo, pero, pero, óyeme, estos dos dedos de frente, con dos dedos de frente, te odio, está espectacular. Yo te digo que tú eres amigo mío, pero mi amigo era tu papá. Correcto. Tú y yo hemos tenido, para que no vayan malentendidos, la gente que está oyendo esto, él y yo, pues, hemos tenido cierta relación, porque el amigo mío es su papá. Exactamente. Entonces. No es que yo no quiera ser amiga tuya, yo quiero ser amigo tuyo. Yo estoy clarísimo. Pero que no quiero que hayan malentendidos. Yo estoy clarísimo. Entonces, yo me hice una pregunta, ¿qué tienen, cuál es la similitud entre esta foto y esta foto? Bueno, la foto de atrás iba a ser la de al frente. Ah, sí. Del libro, sí. Pero entonces me encuentro con la similitud, que me encuentro este retrato mío a los dos años y medio, sentada exactamente en la misma pose que tuve cuando me hicieron el óleo oficial, estaba sentada idénticamente igual. Y entonces me pareció tan interesante que puse la, al frente la de niña. Claro. Que es el comienzo y luego... El presente. Sí. Entonces, yo hice un análisis de qué, ¿verdad? Más allá de la pose, en qué se parecen estas dos fotos. Y yo encontré que hay algo que no ha cambiado y son los ojitos. Son los mismos ojitos. Había pensado eso. Son espectacularmente esos mismos ojitos de esa nena hermosa, que la estoy viendo aquí como mujer, pero la miro aquí como nena y son exactamente esos mismos ojitos. Entonces... Yo soñaba mucho de niña. Y perdón, te estoy interrumpiendo. No, dale. Yo soñaba, yo era una soñadora de niña. Yo tenía el pelo largo, me lo lavaban, me lo llevaban a una terraza, me ponían un refajito, yo bailaba y me creía que era bailarina. Después, por la mayorcita un poco, a los 11 o 12 años, sin que mis papás se dieran cuenta, arrastraba la almohada a la terraza, abría el portón que yo tenía la llave, del segundo piso, me ponía a mirar las estrellas y a soñar. Hay que soñar. Hay que soñar. Hay que soñar, soñar, imaginarse un país mejor, un mundo mejor. Y luego tratar hasta donde uno puede, de poner esos sueños en realidad. Uno no puede hacerlo solo, pero se pueden reunir grupos de amigos, grupos de compañía, grupos de empleados, y tratar de tomar un área en que van a trabajar. Si mucha gente hiciera eso, en otro país sería más hermoso. Definitivo. Y ahora mismito, ¿qué sueño tienes? Más allá de que tengas sueño, así que espero que no tengas sueño. No, no tengo sueño ninguno. Perfecto. Bueno, estoy muy contenta porque el año que viene lo vamos a dedicar totalmente a las comunidades especiales. Hice tres grupos focales en mi oficina, y en cada uno, uno un sábado por la mañana, otro un sábado por la tarde, el otro el próximo sábado por la mañana. En cada uno fueron como alrededor de 15 líderes comunitarios, o sea que entrevisté alrededor de 40, entre 40 y 50 personas más o menos, para que me dije, porque ha pasado mucho tiempo. ¿Cuáles son las necesidades ahora? Ya. ¿Qué es lo más que les preocupa? Etcétera. Fue un diálogo, y además nos abrazamos, nos apretamos, nos abra... Fue una cosa como divina. Qué bien. Y entonces yo los quiero mucho, yo creo que ellos me quieran un poquito a mí también. Yo estoy seguro que sí. Y entonces, pues hay dos clases, hay cuatro temas que hemos decidido. Uno de ellos es el pase del batón. Los líderes necesitan, ya están cansados. Claro. Hay que adiestrar a los jóvenes, así que esa es una de las cosas que vamos a hacer, entre otros proyectos. Pero me voy a dedicar a las comunidades especiales, nos vamos a dedicar a las comunidades especiales en este próximo año, y si Dios quiere el otro. Digo, si Dios me da vida. Sí, sí. Todo para indicar que sí, que hay todavía bastante ahí. ¿Tienes rituales? ¿Por las mañanas hay un ritual, un café, o hay un ritual que...? Bueno, mi ritual es realmente que yo soy extremadamente organizada. Sí, eso lo sé. O sea, yo saco las ropas, voy a poner la noche anterior, con la ropa interior, las ropas, los zapatos, los adornos, todo. Entonces, por la mañana tengo mi ritual. Yo tengo una empleada en casa, pero hay ciertas cosas que hago yo. Y me gusta mucho estar rodeada de matas, aunque vive en un apartamento. Sí. De flores, de matas, y mi ritual es esta roda de belleza. Ah, qué bien. Lo estético es tan importante. Sí. Por eso, mi deseo, yo tengo varios proyectos, pero que no los voy a decir ahora. Ok. Que no sé cómo ciudadana privada la voy a hacer, pero tienen que ser como la estética. La estética de ciertas áreas de San Juan. No de San Juan nada más, porque el alcalde, no estoy hablando en contra del alcalde. Al contrario, tengo una buena relación con él. Pero hay unas cosas que yo deseo hacer. Y como nunca hay dinero para nada, tú vas al gobierno y yo no sé, no hay dinero para nada. Yo creo que yo cuando yo llego ya se acabó, siempre. Pero yo me pregunto, ¿llegó alguien que había? Pero han llegado millones de dólares. Y no están. Pero no hay. Claro. De todas maneras, pues yo me inventé una cosa secreta, que no voy a decir aquí, para hacer mi proyecto. Pero yo recuerdo que hubo una iniciativa cuando eras alcaldesa, y me corrí si me equivoco, de obras de arte a través de todo San Juan, ¿correcto? Sí. Y como gobernadora también a través de todo Puerto Rico. Exactamente. El proyecto de arte público, lo hice en San Juan nada más. Ya. Y entonces cuando estuve en la gobernación, se creó una unidad de urbanismo. Ya. En el Departamento de Recreación y Desportes, de Transportación y Horas Públicas, mi excusa. Ya, ya, sí, no confundimos todo. Y entonces ahí empezamos a arreglar muchas plazas de los pueblos, mitad populares, mitad PNP, porque no me gusta, yo no soy partidaria de trabajar para unos grupos políticos y otros no, yo trabajo para todo el mundo cuando soy una servidora pública. Así que empezamos a arreglar decenas de centros, este, ¿cómo se llama? De redes comunes o de parques. Urbanos, centros urbanos. Centros urbanos. Tengo que llamar a Grisel porque es la que sabe todo. Sí, pero bendecida está Grisel que está con nosotros aquí. Pues, centros urbanos, soterrando alrededor de la plaza, arreglando la plaza, poniendo una obra de arte en la plaza y soterrando las dos cuadras o tres cuadras alrededor de la plaza. Eso lo hicimos como en, eso fue cuando era gobernadora, eso lo hicimos como en 16 centros urbanos, pero empezamos en 32, o sea que estaban encaminados 32 centros urbanos. Casi la mitad de los centros urbanos de Puerto Rico con obras de arte. Hice un proyecto de obras de arte por todo Puerto Rico y ahí vinieron, porque el de la alcaldesa era solamente para artistas puertorriqueños. Esto eran para artistas internacionales con un jurado de ingleses, británicos, y americanos y puertorriqueños para que fuera, y entonces ahí es que compro el botero, que ahora ha habido, Paul Paulson ha puesto varios boteros, pero el botero mío, que es el más bonito de todo y lo tiene destruido. Que es el que está frente a los edificios. A Minillas. A Minillas. Exacto. Ese, 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 esa, esa, esa escultura. Esa escultura. Esa escultura. Esa escultura. Que no voy a decir aquí en cuánto costó, pero que es la maravilla del siglo. Pero está tan decaída, nadie, la cosa, el problema con este país es que no mantenemos las cosas. Sí. Y yo creo que tiene que haber un presupuesto para mantenimiento. Y mentalidad. Sí. Mentalidad de mantenimiento. Es como uno con uno mismo. Sí. Uno tiene que mantenerse. Sí. Yo veo a algunas personas, a veces, mujeres, pero si es que no se mantienen. Claro. Claro que se ven horribles. Pues si no se mantienen. Claro. O sea, comen de más, no se ponen crema, lo que sea. Mujeres que me están oyendo. Hay que mantenerse. De todas formas, volviendo a lo serio, terminó mi gobernación y el próximo gobernador se derró el Departamento de Urbanismo. Inmediatamente. Ahora voy a toser con el permiso. Sí, sí. Vamos a toser. Entonces, ¿y de noche tienes un ritual para bajar revolución? Yo leo de noche. ¿De noche lees? Leo. ¿Y te quedas dormida leyendo o viendo televisión? ¿O ninguna de las dos? No, me quedo dormida, iba a decir en paz, pero eso es como morir en paz. Bueno, pero tú durmes tranquila. Yo tengo, yo leo de noche y veo televisión de noche, pero para poderme quedar dormida, tengo que hacerle un esfuerzo mayor para quitar de mi cabeza todas mis preocupaciones, todos mis objetivos, todas las ilusiones, todas mis guerras internas y tengo que decir, no puedo pensar en esto, no puedo pensar en nada, no puedo pensar. Y así vaciando mi cerebro es como me quedo dormida. Si no, no puedo porque sigo pensando y pensando y pensando. Se queda esa mente dando vueltas. No, no para. ¿Y te consideras un morning person o un evening person? Morning person. Morning person, que te levantas por las mañanas, ready to go, sin problema. Sí, sí, sí. Y cuando eras gobernadora o alcaldesa, eras de las que te levantabas temprano y temprano por la mañana ya habían 40 cosas que manejabas. Bueno, en la gobernación cada cierto tiempo me levantaba a las 4 de la mañana porque tenía que ir a ver los informes sobre las leyes, los informes que hacían los jefes de agencia y mis ayudantes para decidir si la firmaba o no. Eso lo hice, lo hacía como dos veces en la semana. Todo el tiempo me levantaba bien temprano para poder tener mi, en Fortaleza llegué a tener dos grupos de secretaria. Uno empezaba creo que a las 8 de la mañana hasta como las 3 de la tarde y el otro era a las 3 de la tarde como hasta las 9 o 10 de la noche. Esa secretaria las supervisaba Grisel. Ya, o sea que. Porque el trabajo era, no se acababa. Y hay que tener una estamina como ser humano poderoso para aguantar ese... A mí me encanta trabajar. Sí, yo lo tengo claro. Sí, sí. Pero no quiero decir que no todo el mundo tiene esa velocidad, ese drive. Sí, tiene que ver con la personalidad yo creo de la persona, del ser humano. Totalmente. Me gusta trabajar, no me gusta aburrirme. A mí me encanta trabajar. Y si tuviera menos edad, corría para la gobernación otra vez. ¿Viviera? Sí. Y te iba a preguntar, de los puestos que has ocupado, ¿cuál te gustaría, verdad? Vamos a pensar que tenemos una verita mágica y te damos la edad que tú necesitas. La alcaldía de San Juan. Esa. La mejor posición del mundo es la del alcalde. Estás fuera del juego político. Nadie se está metiendo contigo. Que donde sigo nadie, los otros políticos, los medios, nadie. Estás muy cerca de la gente. La gente se está cerca de donde quiera. O sea, no tienes tanto guardaespaldas. Por cierto, yo no tengo guardaespaldas. Desde hace muchos, muchos años. O sea. Sí. Desde que antes que pasaran la ley, ya yo no tenía. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me acuerdo que yo me encontré una vez contigo en un supermercado. Y tú estabas empujando el carrito tú. Estabas echando las cosas en el supermercado como cualquier hijo de vecino. Sí. Yo no me acuerdo bien de eso. No. Por favor, que te vas a contar. Escúzame, escúzame. No, para nada. Pero ¿para qué queremos guardaespaldas? Si esto es un país pacífico. ¿Cuándo se ha visto aquí que los únicos que se han metido puños? Bueno, le metieron un puño a un gobernador que en paz descanse, ¿verdad? Sí. Pero tenía guardaespaldas y no pasó nada. Y no pasó nada. Igual, igual. Exacto. De tus nietos y nietas, ¿quién tiene tu drive? Ay, qué difícil hablar de ellos y compararlos. No, no los quiero comparar. Es un poco para entender cómo va esa sangre por ahí hacia adelante. Sí. Bueno, acuérdate que esa sangre se mezcla. Claro. Con otra sangre, etcétera. No es solamente, exacto. Y mis nietos, entonces, se mezclan otra vez. Exacto. Son nietos de mitad, mitad, con mitad y mitad. Son, ahora son, nietos míos son una cuarta parte, ¿no? Sí. Una cuarta parte. Una cuarta parte. Yo no quisiera, no puedo distinguir ninguno de mis nietos porque son todos inteligentes, todos son aprovechados. Han ido a escuelas Ivy League en Estados Unidos. Qué bien. Tengo dos abogadas. Tengo... Nietas. Nietas. Que ya son abogadas. No, no, no. Tengo dos hijas abogadas. Ya, eso sí. Y un hijo con maestría en negocio. Eso es, pero, pero, nietos. Tengo una estudiando medicina. Wow. Ya en la escuela de medicina. Tengo otro graduado de leyes. Uh. Tengo otro con una maestría en negocios. Tengo, a ver si me acuerdo. Y, 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 ¿cuál es la diferencia, cómo, cómo está tu relación con tus nietos? O sea, todos conocemos la diferencia de la relación de los hijos a los nietos, ¿no? Pero háblame de tú, de tú, cómo te vas con tus nietos. Bueno, todos mis nietos están en Estados Unidos. Ah, de verdad. Todos. Estudiando o que viven allá. Ya. Este, así que no es una relación. ¿Cómo que diaria? Diaria, no. Ya. No, este, a través del, tenemos un chat. Y a través de ese nos decimos cosas. Entonces. Nos felicitamos. Por tecnología. Nos gozamos, etcétera, etcétera. Tenemos un chat. Y tú eras, tú fuiste de las abuelas que se quedó a cuidar a los nietos. No. No me imaginas. Tú estabas demasiado ocupada para tú cuidar a los nietos. No, pero yo, antes que se casaran, se los dije. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, no me atrevo a decirlo. Pero. Porque me van a perder, me van a perder, el cariño que me tengan me lo van a perder. O sea que. Porque yo no soy una abuela cuida nietos. Sí. ¿Con qué tiempo? Claro, claro. Y yo no creo que hay nada malo con eso. Son estilos de vida. Y obviamente tú eres una mujer que todavía a estas alturas de tu vida tú vas a la oficina todos los días o por lo menos, ¿verdad? Todos los días. O sea que en ese sentido pues ha impactado. Yo he trabajado toda mi vida. Ya. Sin parar. Ya. Bueno, desde que empecé a trabajar. Claro, claro. Así que. Bueno, ya para terminar. Me ha encantado esta entrevista. Sí. Y tú eres un ser humano encantador. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y te dé. Digo, no me estoy despidiendo. No, yo sé. Tú eres muy inteligente, muy incisivo y tienes un gran futuro ante ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchas cosas por Puerto Rico. Nuestro país es único. Nuestro país es único. Y yo quiero darte las gracias y a Grisel que ha sido la santa, ¿verdad? Que ayudó a coordinar. Y quiero contarles cómo fue que yo coqueteé con esta idea. Yo grabé, yo no sé si tú te acuerdas de esto, yo grabé en mi celular un video y le dije Sila, te quiero invitar, y te grabé un video y te lo mandé. Y entonces tú me dijiste, habla con Grisel. Y entonces yo lo coqueteé con Grisel. Ay, perdona. Pero así tan duro. ¿Cómo? No, no, no. Solo no te dije habla con Grisel. No, no, no. Ay, qué fuerte. No, no, no. No fue que textualmente, sino que la... Ay, por Dios, dime que te dije algo simpático. Es que siempre lo has dicho. Por eso comencé esta conversación diciendo que tus palabras a mí fueron, tú tienes la mejor unión de tus papás. Entonces, claro, cuando me hablan de mami y papi, pues yo me derrito inmediatamente. Claro, igual que yo. Exactamente. Qué suerte tuvimos, ¿verdad? De tener buenos padres. Sí. Y qué bueno que tengo esta oportunidad de decir qué importante es para los hijos tener un buen padre y una buena madre y que de ser un buen ejemplo. Pues yo no soy abuela en el sentido clásico de la palabra, porque he estado trabajando toda mi vida, ¿verdad? Por Puerto Rico y otros asuntos, pero ser madre y ser padre es una responsabilidad inmensa. Y piensen que sus hijos serán el futuro de Puerto Rico. Ah, sí. Es así. Es así. Y fíjate, hay una parte de mí que se siente que en alguna medida tú eras un poco medio mamá de nosotros. Déjame ver cómo digo esto correctamente. Porque, claro, es que yo te veo y yo me acuerdo de mami, porque tu pelo y el pelo de mami se parecen y son así el mismo cuerpito y mi papá y por la relación que siempre ha habido, pues siempre me conecto con la parte de mi familia. Pero yo siento que dentro de la fuerza y la firmeza de mujer que eres, hay una mamá, hay una madre ahí pelando. Oye, hay mucho amor en mi corazón. Eso es lo que quiero decir. Pero no solamente con mis hijos y mis nietos. Lo tengo claro. Yo represento una cosa, pero yo soy una melcocha por dentro. Yo lo sé. ¿Y eres enamorada? Pues a este dato me lo preguntas. Eso pasó en mi vida. No, pero yo pienso que... ¿Qué clase de pregunta es esa? Es que lo que pasa es que siempre te he visto tan coqueta y tan siempre arreglada. Nunca me habían preguntado una cosa así. Ay, pero yo creo que yo hasta interpreté en el libro que tú te considerabas una mujer como que sí, enamorada de la vida, enamorada en todo el sentido de la palabra, de mucha. O sea, de todo. ¿O me equivoco? Yo no voy a decir nada. Yo, ¿cómo es que dicen en las cosas legales? El silencio es... El que cae otorga. No, el que cae otorga no necesariamente. Pero voy a guardar silencio. Bueno, yo abogado tampoco soy, así que no encontraría las líneas. Entonces, te agradezco mucho este ratito y esta conversación. Y quiero pensar que le podemos ofrecer a la gente que nos ve ese lado humano de Sila María. Porque al final el día, pues eres un ser humano, ¿verdad? Como todos nosotros. Y que, indudablemente, aquí en el libro, yo tuve acceso a él desde que empiezo a leer. Gracias. Porque es interesante que el libro, desde que usted empieza las primeras palabras, ella contando una historia. Que uno pensaría, yo en el año de la vaca nací porque mi mamá y la madre que nos parió. No, ella empezó con una historia directa. Y entonces después, pues, evolucionó. Y en ese sentido, me fascinó. Aunque le quitaron todos los acentos al libro. Me le quitaron los acentos, pero no importa. Yo sigo poniendo acentos al libro. Y los acentos están en la forma de hablar. Yo le quitaron los acentos, pues. Le quitaron los acentos. Quiero pensar que hemos tenido una conversación donde no hemos hablado mucho, por no decir nada de política. Ay, sí, qué bueno. Y hemos hablado... La política no se para. No se para. Y además ya no... Como que la política de altura... Y yo no digo todo el mundo, pero ya... Como que uno no... Nota que la política sale del amor. Sino como si la política saliera de la ambición personal. Y el verdadero político ama a su pueblo. Y se entrega a su pueblo. Así es como me siento yo. Por eso es que quisiera ser alcaldesa otra vez. Porque no tendría que estar bregando con un político. Y hay grandes políticos. En Puerto Rico ya han habido grandes políticos. Y todavía hay grandes políticos. Pero podemos mejorar un poco la calidad. Y no... Y hay que desarrollar esa nueva cepa de políticos. Que no necesiten de un puesto político para sentirse importantes. Que sean... Que se sientan bien con ellos mismos. Que estén dispuestos a dar. Para mí ese es el verdadero político. Yo estoy muy agradecida de esta entrevista. Gracias. A todos los que nos están viendo. Un abrazo. Un besote bien grande. Los quiero mucho. Y continúen cinturando a este señor. Porque este es un joven que tiene un futuro... No voy a decir brillante. Porque eso era el que yo tenía en la política. Un futuro extraordinario. Gracias. Estás empezando. Gracias. Te deseo lo mejor. Lo vas a tener. No puedo decir más nada. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en la próxima.